Esta alianza AAA, el gobierno de la Ciudad de México, es la primera vez que se logra. Hoy nos da mucho gusto que AAA quiera participar en la contribución de la reconstrucción de este tejido social, esta vía transformadora y que lo haga con nosotros. Creo que tiene estas tres aristas que siempre hemos dicho, deporte, entretenimiento, cultura. Y hoy agregó algo que me parece extraordinario, que es un arte. Y vamos a trabajar en conjunto con la brigada, con el CUP, con las distintas organizaciones, para poder hacer que todo este talento, que todos estos jóvenes, que algún día lo fui, puedan realmente contar con buenas oportunidades. Para mí es un sueño. Yo creo que todo lo que estamos aquí sentados, crecimos viendo luchas desde el futuro. Aliarnos y buscar en los jóvenes un área de oportunidad, un área de mejor. Que los jóvenes vean en lucha desde el futuro y en el futuro de la juventud, una oportunidad de cambio. El comienzo es apenas en este momento. Y de verdad que muchas felicidades a todas y todos ustedes, porque hoy se está escribiendo una nueva historia y la están escribiendo a través de esos sueños que sí se cumplen. De verdad, un aplauso para todas y todos ustedes. Es un deber si lo hacemos bien, porque en la Ciudad de México, las y los jóvenes... ¡Muchas gracias!